Hola, mi nombre es Margarita Mora y soy profesora del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia. Tras la visualización de este objeto de aprendizaje, serás capaz de identificar cuándo y cómo realizar un cambio de variable a coordenadas polares en una integral doble. Te muestro a continuación un resumen de los contenidos de los que trata este objeto de aprendizaje. En primer lugar, una pequeña introducción sobre para qué utilizar una integral doble, seguido de el enunciado del teorema de cambio de variable a coordenadas polares para el que deberás estar familiarizado con dicho sistema de coordenadas, finalizando la presentación con varios ejemplos. Comencemos con la introducción. Una integral doble, como la que tenéis en esta transparencia, es necesaria para determinar, por ejemplo, el área de una región plana, el volumen de un sólido, como por ejemplo de un silo, de un paraboloide, el centro de gravedad de una región plana, los momentos, entre muchas otras cosas. Hay ocasiones en las que la complejidad de la integral doble sugiere realizar un cambio de variable. Lo primero que has de recordar es el teorema de cambio de variable a coordenadas polares que te muestro en esta transparencia. La cuestión que debemos analizar es cuándo realizar un cambio de variable a coordenadas polares. La respuesta es siempre que la región de integración admita una descripción mucho más sencilla en ese sistema de coordenadas. Situación que ocurre con seguridad cuando la región de integración incluya circunferencias. Veamos varios ejemplos que os van a permitir afianzar la situación. Por ejemplo, supongamos que queremos demostrar que el área de una circunferencia de radio a es pi a cuadrado. Esta sería la integral doble que habría que realizar para calcular el área. Si procedemos en el sistema de coordenadas cartesianas, aquí tenemos las curvas que delimitarían la región de la circunferencia. Verticalmente simple sería la x desde menos a hasta a y la y desde la curva de abajo a la curva de arriba. Incluso si aplicáramos simetrías y multiplicáramos 4 veces por el área de la región en el primer cuadrante, x iría de 0 a a, pero y seguiría yendo desde el eje hasta esta curva. Lo que conllevaría esta integral doble, tediosa de calcular, requiriendo un cambio trigonométrico. Bien, pues no procederíamos en el sistema de coordenadas cartesianas y realizaríamos un cambio de variable a coordenadas polares. Las que os estoy marcando en esta transparencia. El consecuente diferencial con el jacobiano, diferencial de r, diferencial de teta y la correspondiente descripción mucho más sencilla en este nuevo sistema de coordenadas. Realizando el cambio de variable pertinente, aplicando el teorema de cambio de variable de la transparencia anterior, llegaríamos a este integral doble, muy sencilla de calcular, obteniendo, como decía, el área de la circunferencia mucho más sencilla que en el sistema de coordenadas rectangulares. Veamos otro ejemplo que deja aún más clara la necesidad de cambiar el sistema de coordenadas polares. Aquí la región de integración es una corona entre dos circunferencias concéntricas de radio 2 y de radio 3. La tenéis en este dibujo. Si realizáramos el cálculo de una integral doble sobre esta región, sobre esta corona, eso implicaría en el sistema de coordenadas cartesianas realizar cuatro integrales. Tendríamos que dividir la región, por ejemplo, en verticalmente simple, en una, dos, tres y cuatro regiones. Ahí tenéis indicadas las curvas que limitarían y las rectas verticales, siendo bastante complicado de calcular esta integral en esta región, en esta corona. Si realizamos un cambio de variable a coordenadas polares, mediante estas ecuaciones, con el consecuente cambio en el diferencial, la región quedaría muchísimo más sencilla de describir. La variable R avanzaría desde la circunferencia interior a la circunferencia exterior, por tanto, desde 2 hasta 3, dando una vuelta completa en el sector. Aplicando el teorema de cambio de variable, la integral propuesta con este cambio de coordenadas quedaría de este tipo muchísimo más fácil de realizar que si hubiéramos procedido en el sistema de coordenadas cartesianas. Bien, pues en resumen, en este objeto de aprendizaje hemos identificado sobre qué regiones conviene realizar un cambio de variable a coordenadas polares en el cálculo de una integral doble. Y esto va a ocurrir siempre que la región de integración contenga circunferencias, puesto que implicará un cálculo más simple en ese nuevo sistema. Hemos mostrado varios ejemplos que ponen de manifiesto la ventaja de utilizar un cambio de variable a coordenadas polares. Espero que os haya sido de utilidad este objeto de aprendizaje. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.